Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. ¿Qué tal? Hola de nuevo, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes 25 de marzo de 2024 y desde la una les estamos contando todos los asuntos, todas las cuestiones que son noticia hoy aquí en Castilla y León. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes santo y lógicamente la protagonista en Vive Radio durante esta semana es la Semana Santa. Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de la climatología, ya nos lo ha comentado Daniel Angulo. Se avecinan días muy complicados en Castilla y León, después de un fin de semana prácticamente veraniego, con temperaturas que han superado los 20 grados y con las procesiones que han salido a las calles de nuestra comunidad y hemos podido disfrutar de ellas sin ningún problema. Llega el frío, bajan las temperaturas de forma drástica y lo peor, llegan las lluvias, llega incluso la nieve y también fuertes vientos. Así que la Semana Santa se va a ver afectada en Castilla y León a partir de mañana martes. Hemos estado en Zamora, hemos estado en Palencia y vamos a estar en más provincias de Castilla y León para seguir hablando de la Semana Santa. Tenemos más cuestiones que contarles también hasta las 3 de la tarde. Viajaremos también hasta Ávila, estaremos en Valladolid y escucharemos lógicamente todo lo relacionado con la actualidad política de Castilla y León. Son las 2 y 17 minutos de la tarde. Vamos hasta las 3 con muchas cuestiones en Vive Castilla y León. No se muevan. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Vamos a seguir hablando de Semana Santa. En la sintonía de Vive Castilla y León estamos viajando a través de la geografía autonómica de nuestra comunidad. Las 9 provincias lógicamente son protagonistas, las capitales y también lógicamente los pueblos y municipios de nuestra comunidad porque la Semana Santa se vive en cada rincón de Castilla y León. La Semana Santa es pasión y la Semana Santa es cultura. Como digo, hemos contado las procesiones que se van a celebrar durante la tarde-noche de hoy en Zamora. Una a las 8 y media y otra con la caída de la medianoche. Momentos muy especiales para los zamoranos y para las zamoranas. También esa procesión de las 5 llagas que se va a vivir a partir de las 8 y media en Palencia capital, pero son muchas más las que se van a desarrollar durante este Lunes Santo en Castilla y León. Y la siguiente parada de este tour nos va a llevar concretamente hasta la provincia de Valladolid para conocer cómo se está viviendo el comienzo de la Semana Santa durante estos días previos, el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos y también lo que nos espera en este Lunes Santo. Diego Rivera, compañero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Bueno, pues un inicio de la Semana Santa en Valladolid que al igual que en el resto de la comunidad, marcado por el buen tiempo y eso ha hecho que los vallisoletanos y las vallisoletanas hayan podido disfrutar de esas primeras procesiones de esta Semana Santa 2024. Sí, por ahora llevamos un 100% de procesiones que han podido salir, que estaban programadas y han podido salir en la provincia de Valladolid y en la capital, en lo que respecta a Valladolid Capital, las 2 del Viernes Santo, las 2 del Sábado de Pasión y las 3 de ayer, ese Domingo de Ramos. Veremos lo que yo te dé a partir de ahora, pero bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás. La jornada de ayer, lógicamente marcada como en todos los puntos de Castilla y León, por esa procesión de Las Palmas, el paso de la borriquilla que siempre tanto fervor entre los más pequeños causa, miles de vallisoletanos aprovechando el buen tiempo. La mañana soleada se dieron cita en las calles del centro de Valladolid, sobre todo con ese momento cercano a la catedral y después ese gran paso por la calle de la platería, justo para terminar el recorrido en la iglesia de la Veracruz, que es la cofradía que tiene en propiedad este paso de la borriquilla. Hoy en Vive Valladolid, Iván, hemos hablado con la presidenta de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, con María José Fernández, que nos explicaba cómo habían vivido ellos, esta cofradía, esa jornada ayer de la procesión de la borriquilla. Pues la verdad que sí, pero vamos, es ya tradición que sea una procesión en la que la participación es masiva. Este año había muchísimos niños de cofradías, colegios, de parroquias, acompañaba el día y bueno, el domingo de Ramos ya sabemos que es la mayor expresión de alegría y de júbilo para las cofradías y para los más pequeños. Unos más pequeños, Iván, que se veía siempre, es algo tradicional, disfrutan mucho. Ya no son los propios niños que salen en la procesión de todas las cofradías, esas secciones infantiles, que por supuesto que sí, sino todas aquellas familias que acuden a verla en el recorrido. Al final, siempre cuando pasa la borriquilla, cuando se va escuchando ese ruido ya de campanillas que adelanta que el paso está a punto de llegar, ya los niños empiezan a agitar esas palmas y a dibujar en su rostro esas sonrisas. Y sobre ello también le preguntábamos a María José Fernández. Sí, incluso internamente en la cofradía, pues eran muchos los niños que se han hecho cofrades después de la pasada Semana Santa y bueno, es maravilloso verla cada la alegría la primera vez que se ponen su hábito, que van a salir profesionando y que lo hacen encima pues en la profesión que está destinada y dedicada para ellos, claro. Una borriquilla, ayer ese paso portado a hombros por la cofradía de la Veracruz que contó con una novedad, unas andas un poquito más pequeñas, una de las novedades, no la única, luego lo escucharemos, que va a ofrecer esta cofradía penitencial de la Veracruz a la Semana Santa Valle y Soletana, pero que nos explicaba así también su presidenta. Además, bueno, usted ha incluso escenado otras andas más pequeñas que las andas de la Virgen, pero siempre, bueno, el movimiento de la imagen del paso, la palma llevada por los cofrades a hombros, pues yo creo que estéticamente mejora muchísimo todo lo que es la escenografía de les procesionar. No fue la única procesión, como decíamos, Iván, esta de las Palmas en Valladolid Capital también tuvo lugar a partir de las nueve de la noche la del Santísimo Cristo de los Trabajos en el tradicional traslado desde el municipio de Laguna de Duero hasta la Iglesia de Santiago en la céntrica calle de Santiago de Valladolid. Allí los cofrades de las Siete Palabras llevaron a hombros ese Cristo de los Trabajos y también tuvo lugar una de las procesiones más curiosas, Iván, de largo además de Valladolid Capital, la de amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli, porque es una cofradía de reciente creación, no lleva muchos años en la Semana Santa Valle y Soletana, y es como, sin salir de Valladolid, marcharte a cualquier Semana Santa Andaluza. Misma forma de llevar los pasos a costal, misma escenografía, digamoslo así, también pues con los cirios, mismo estilo a la hora también incluso de, pues lo que se llama siempre las levantas en la Semana Santa sevillana, o sea, al final hay mucha controversia con esto, aplausos, algo que evidentemente en Castilla no se destila mucho, aquí sí, en esta procesión en concreto sí, entonces bueno, pues es como, ya te digo, sin salir de la provincia de Valladolid ni de Castilla y León, pues estar de repente en Sevilla. Por lo menos este fin de semana no se ha parecido en cuanto a esas procesiones del sur, de Andalucía, en cuanto a la climatología, porque ha llovido en Sevilla, ha llovido en Málaga, hemos visto por ejemplo la cofradía en la que forma parte Antonio Banderas, todos le conocemos, que estaba llorando y consolando a algunos de sus compañeros y compañeras cofrades porque no habían podido salir en Málaga, hemos visto en Sevilla también imágenes, algunas un poco llamativas de los pasos, ¿no?, cubiertos con un plástico, con una lona mientras llovía, el viento que movía de un lado. Con un chubasquero, yo había un... Es que hay situaciones un poco... Había un paso que no sé dónde era, reconozco, pero la foto se ha hecho muy viral y bueno, ha llamado bastante la atención. Hay situaciones que bueno, hay que controlar un poco porque es verdad que está la pasión, pero también estamos hablando de detalles históricas, muchos años y tampoco se puede perder el valor o arriesgarnos a que pues el paso en cuestión se deteriore por culpa de la lluvia, del viento o de la inclemencia que sea. Estaba hablando, Diego, de lo que ocurrió ayer en Valladolid Capital, también en la provincia, ¿no?, porque tenemos en la provincia un total de tres semanas antes declaradas de interés turístico internacional, la de Valladolid, la de Medina del Campo y la de Medina de Río Seco, donde es habitual ese domingo de Ramos, se da cita a muchísima gente, no solo para disfrutar de las procesiones, sino también, bueno, pues es muy conocido el Bermud, toda la jornada de tardeo y la verdad es que había mucha gente durante el día de ayer en Medina de Río Seco, pero vamos a seguir hablando también de esas procesiones que se van a celebrar hoy, lunes santo, 25 de marzo, en la ciudad de Valladolid, Diego. Hoy, si el tiempo lo permite. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Yo he estado mirando bastantes veces ya a Aymet, he pegado un toque a nuestro compañero Daniel Angulo también para conocer el pronóstico del tiempo, a ver cómo está la cosa para hoy. Esto lo he hecho yo, pero la presidenta de la cofradía de la Veracruz, que participa hoy, de hecho, desde esa iglesia sale una de las procesiones de hoy, la del Santísimo Rosario del Dolor, que ahora contamos en qué consiste. Usted dice que ella no, que ella no, que no ha mirado ni una sola vez el pronóstico del tiempo. Que ni siquiera ha mirado el pronóstico del tiempo. No, 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 mira. Lo he escuchado porque nos lo contaba así. Yo, de verdad, me he quedado bastante sorprendido. Ninguna. No. Se lo puedo asegurar. Ninguna. Ya tengo suficientes meteorólogos a mi alrededor que me están continuamente. No quiero, no, no, no. Yo no, se lo aseguro, no he mirado la meteorología porque es un sufrimiento. Es innecesario y cuando llegue el momento esta noche de preparar la planta, pues ahí acudiremos a los servicios, a la EMT aquí de Castilla y León y que nos informen. Y si hay, ahora la verdad que tenemos, por fortuna, unas mediciones y unos pronósticos que tienen una gran fiabilidad. Hace dos años nos desaconsejaron salir porque iba a llover y efectivamente llovió. Y esta tarde pues seguiremos las recomendaciones, aunque claro, siempre nosotros tenemos al final la última decisión de si arriesgamos o no. Pero sí vamos, yo confío que esta tarde nos va a permitir salir. Desde luego, la Virgen de los Dolores coronada tiene que salir este año por primera vez coronada en el Rosario del Dolor. Y es que es una de las novedades, Iván. Hablábamos antes de ese cambio en las andas de la borriquilla. Pues bien, otra. En el caso de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz se saque la dolorosa. Una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa Vallisoletana sale coronada en una procesión especial, en esa coronación canónica que tuvo lugar hace escasos meses en Valladolid. Estamos hablando de tallas, hablabas antes de tallas históricas, etcétera, del siglo XVII, las que se van a poder ver hoy en esta procesión en Valladolid. La oración del huerto de Andrés Solanes del 1629, el señor atado a la columna, ya el resto de las que te voy a decir de Gregorio Fernández, que sin duda el gran icono de la Semana Santa Vallisoletana. Como digo, el señor atado a la columna, el exce homo, camino del calvario, la crucifixión del señor y nuestra señora de la Santa Veracruz. Desde luego que una muestra tremenda de lo que es el arte barroco Vallisoletana que se va a poder ver en la misma procesión hoy a partir de las 8 de la tarde, en esa procesión que comenzará desde la iglesia de la Veracruz. Pero no es la única en la capital porque a las 10 de la noche va a tener lugar la procesión de la buena muerte. En este caso, saliendo desde la iglesia de Santa María de la Antigua, la venerable cofradía de la preciosísima sangre de nuestro señor Jesucristo va a portar a hombros el Cristo del Olvido, obra de Pedro de Ávila, datado en el año 1720, con un momento muy especial que es el que va a tener lugar en el Colegio de los Ingleses, donde va a tener lugar un encuentro entre este Cristo del Olvido y su madre, la Virgen Vulnerata. Un momento también importante del lunes santo en Valladolid. Y en la provincia, por supuesto, más procesiones. En Medina del Campo, por ejemplo, la procesión de la sentencia. En Peñafiel, la de la hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte. O en Peñafiel, también la del Santísimo Rosario del Dólar. Pues estas son las procesiones que se esperan para este lunes santo en Valladolid Capital y también en el resto de la provincia. Vamos a concluir aquí el repaso de hoy en Vive Castilla y León a la Semana Santa en nuestra comunidad. Ya lo han escuchado. Hemos estado en Zamora, hemos estado en Palencia y hemos estado en Valladolid. Mañana seguiremos con esta ruta por el resto de provincias de Castilla y León, que ya lo saben, todas son protagonistas aquí en la sintonía de Vive Radio. Diego Rivera, buen lunes santo y muchas gracias, compañero. Igualmente, Iván. Hasta luego. Dos y media. Seguimos hasta las tres en Vive Castilla y León. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Tiempo para repasar la actualidad política. Las noticias que nos está dejando este lunes, 25 de marzo, en Castilla y León. Hoy hemos comenzado la semana. Hoy hemos amanecido conociendo los nuevos datos de turismo rural. Y las noticias vuelven a ser positivas en nuestra comunidad. Castilla y León vuelve a liderar el turismo rural durante el mes de febrero. Con 80.726 pernoctaciones. Pese a que eso sí, ha bajado un 5,7%. Los viajeros descienden también un 5%. Y la caída en el conjunto de España, en el conjunto del territorio nacional, es del 3,5%. Estos son datos, como ya saben, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Los descensos en Castilla y León coinciden con las caídas del conjunto de España, tanto en pernoctaciones como en el del número de viajeros. En pernoctaciones tras Castilla y León, que como decimos es líder, se sitúan comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha. Y en el número de viajeros, Castilla y León también lidera por delante, en este caso, también de Cataluña y de otra comunidad de interior, como es Castilla-La Mancha. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, más de 36.000 eran residentes en España. Y el resto, unos 3.000 aproximadamente, algo menos, llegaron procedentes del extranjero. En cuanto a las pernoctaciones, 9 de cada 10 contabilizadas en la comunidad fueron protagonizadas también por turistas nacionales. Y el 10% restante fueron protagonizadas por turistas extranjeros. ¿Y cuál es el reparto por provincias en Castilla y León? Pues el comportamiento, hay que decir que fue irregular. Burgos lideró los incrementos con una subida del 32%, casi 12.000 pernoctaciones. Por delante de Zamora, que creció un 17,5% y de Salamanca, que subió casi un 4%. Las caídas, donde más se registraron, fueron en la provincia de Valladolid, un 29%, seguida por León, casi un 23%, Segovia, cerca de un 15%, Soria, un 13,3%, Ávila, un 10% y Palencia, una caída del 4,9%. Estos son los datos, como decimos, de Castilla y León, que vuelve a liderar, pese a estas caídas, el turismo rural durante el mes de febrero. Vamos a continuar con más asuntos que tienen que ver con la actualidad de Castilla y León. Esta mañana, el secretario general del Partido Socialista en nuestra comunidad y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, ha criticado al Partido Popular y lo ha hecho en un acto celebrado en la provincia de Burgos, en la localidad de Aranda de Duero. El propio Luis Tudanca ha tildado al Partido Popular de tratar de ocultar con todo el ruido que está haciendo, con la crispación y con el insulto permanente, porque según el líder de los socialistas en Castilla y León, España se encuentra en un momento en el que está teniendo datos económicos muy positivos. Luis Tudanca estaba acompañado por la secretaria general del Partido Socialista en Burgos, Esther Peña, y por el procurador socialista por Burgos, Luis Briones, y han informado de las enmiendas del Partido Socialista a los presupuestos de la Junta referidas concretamente a la comarca de la Ribera del Duero de Burgos. Un Luis Tudanca que ha hecho referencia a la ley de reto demográfico. Hemos presentado un fondo de 322 millones de euros para poner en marcha una ley de reto demográfico en Castilla y León. Con políticas de empleo, con políticas de incentivos fiscales en el medio rural, con políticas para el blindaje de los servicios públicos y para el desarrollo y la creación de empleo. Y fíjense que en esta zona hay muchos ejemplos de cómo se puede aprovechar el gran potencial que tenemos para atraer inversiones, atraer visitantes y con esto dinamizar nuestra economía. Atraer visitantes, atraer inversiones y dinamizar nuestra economía. Decía un Luis Tudanca que, como acabo de comentar, se ha referido a esos datos económicos muy positivos, según el Partido Socialista, en el conjunto del país. Algo que se traduce también en unos buenos datos de población. El Partido Popular, con todo el ruido que está haciendo con la crispación, con el insulto permanente, lo único que trata de ocultar es que después de la pandemia, después de crisis económica, tras crisis económica, España está teniendo los mejores datos de población, los mejores datos de crecimiento, los mejores datos también de control de la inflación del conjunto de la Unión Europea. Y Castilla y León están desaprovechando este momento. Crecemos por debajo de la media, económicamente, crecemos por debajo de la media en empleo y estamos repuntando en población, también de los últimos en este caso, pues gracias a la llegada de una inmigración a la que el gobierno de la Junta, por otro lado, solo dedica discursos de odio. Y también se refería el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, a los nuevos modelos de desarrollo en Castilla y León. Castilla y León necesita otro modelo, otro modelo de desarrollo, otro modelo económico y productivo, otro modelo de lucha contra la despoblación, otro modelo que protege y garantice nuestros servicios públicos en todo el territorio, un modelo que consiga por fin que Castilla y León, que Aranda y Eduardo, que La Ribera tengan futuro, que puedan permitir a la gente que aquí ha nacido tener oportunidades, tener empleo y tener buenos servicios públicos. Hoy, el secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha acusado al Partido Socialista de vender el país a trozos, según dicen, para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa por siete votos de los independentistas catalanes. Y ha advertido el propio secretario general del PP en nuestra comunidad de que el supuesto cupo catalán acabaría con el actual sistema de financiación. Vázquez antepone una financiación sin privilegios en la que prime la cohesión territorial, la igualdad y, como decimos, esta unidad de España, según defienden siempre desde el Partido Popular. Y, además, un último dato para terminar con la actualidad política en nuestra comunidad, y es que es un dato que llama la atención. El 30% de los ciudadanos de nuestra comunidad de Castilla y León no va presencialmente al médico, según el estudio número 4 de Salud y Estilo de Vida. Hay que hacer un llamamiento, hay que ir al médico, sobre todo cuando presentemos, bueno, pues determinadas síntomas o determinadas patologías. No hay que colapsar tampoco los servicios de urgencias, pero no podemos tomar la decisión de quedarnos en nuestras casas cuando nos encontramos mal, porque, oye, nunca sabemos lo que nos puede ocurrir, y es importante siempre acudir a un profesional y conocer cuál es su diagnóstico. Castilla y León, como decimos, el 30% de los ciudadanos no va presencialmente al médico. En Cantabria es el 33%, en Canarias el 31,8%, Castilla-La Mancha el 14%, Asturias el 15% y Murcia el 18%. Nos encontramos, como vemos, en las comunidades autónomas que menos van al médico y menos acuden a los servicios de urgencias. Faltan 21 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a seguir con más asuntos en Vive Castilla y León. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde y llega el momento de marcharnos de ferias por Castilla y León. Y lo vamos a hacer, pues, hombre, feriante yo creo que, te podemos definir como feriante, festiva. Bueno, lo que quieras. Eres muy, te gustan los araos, eso sí. Sí, eso sí. Lidia Vega, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vas a presentar dos ferias que se están celebrando en Castilla y León y que sin duda merece la pena conocer. Efectivamente. Y es que además, si vas a una, vas a la otra. Porque están juntas. O sea, merece la pena conocerlas entonces. Sí, sí, sí. Está muy bien pensado porque son las dos en la misma ubicación, en la acera de recoletos en Valladolid. Y hay representantes de todas las provincias de Castilla y León. Si te parece, empezamos con la 31 edición. La otra también es la 31. O sea, es que van de la mano, han empezado juntas. Bueno, son inseparables. De la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Empezó el viernes, hay 18 librerías presentes y también un amplio cartel de actividades culturales. Hemos hablado con Víctor López Bachiller, que es el coordinador de esta feria, en la que podemos encontrar hasta más de 100.000 libros de lo más variado. Todos son de segunda mano, eso sí. Pero puedes encontrar a ese típico ejemplar, esa joyita que a lo mejor un coleccionista lleva muchísimo tiempo buscando. Bueno, nos ha dicho que es que hay algunos de hasta 15.000 euros. Madre mía. Bueno, vamos a escuchar a Víctor López Bachiller explicándonos qué vamos a encontrar en esta feria. Pues bueno, la idea es que en la feria se puede encontrar prácticamente de todo. Una feria de libro viejo, antiguo y de ocasión, que es lo que somos, pues ofrecemos libros sencillitos, desde 2 y 3 euros, hasta cuentos para niños. Tenemos cómics, tenemos novelas de todo tipo, bueno, todo tipo de secciones, obviamente. Y hasta llegar a libros ya más curiosos, primeras ediciones, libros dedicados o libros ya de bibliófilos que pueden llegar, pues ponerte algún ejemplo, a hasta 15.000 euros. Entonces la idea es que todo tipo de público, incluso todo tipo de niveles lectores, no hace falta que sea una persona especialmente lectora, encuentre allí ese libro que le puede enganchar, que le puede gustar. Pues para todo tipo de gustos, para todas las edades, hay librerías, como decíamos, de Valladolid, de Ponferrada, de León. También hay otras que han venido de fuera de Castilla y León, por ejemplo, de La Rioja, de Pamplona. Hay otras que son de Segovia. Bueno, vamos a encontrar de muchas porque a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo, me conozco los ejemplares que hay en las librerías que tengo más cerca. Pero es que vienen de otros sitios y a lo mejor tienen justo el ejemplar que tú buscabas. Aparte de esta feria que va a estar presente hasta el día 14 de abril, también se están desarrollando actividades paralelas para todos los públicos, muy enfocadas a los niños ahora en esta época de Semana Santa. Pero mira, vamos a repasar algunas de ellas. Esa es una de las peculiaridades de la feria de Valladolid, que es algo que sucede en muy poquitas ferias de viejo y de antiguo de España. Y es que ofrecemos un cartel de actividades culturales bastante amplio. Eso lo podemos hacer gracias a una aportación que desde hace años ya nos ofrece el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación y Cultura. Y gracias a ello tenemos aproximadamente unas 20, 22 actividades que vamos haciendo durante todos, sobre todo los festivos y previos a festivos, que es cuando puede ir un poco más de gente. Mira, entre estas actividades hay un taller de lettering, hay cuentacuentos, hay un taller de ilustración, también poesía en la calle. Bueno, muchas actividades que se pueden consultar en la página web de la asociación. Este fin de semana se abrieron sus puertas, ya ha sido el primer fin de semana. Nos comentaba Víctor que el balance era más que positivo, el tiempo ha acompañado, la gente tenía muchas ganas de comprar y de disfrutar de estos libros. Es verdad que durante, por lo menos esta semana, bueno, pues el tiempo va a ser diferente, pero mientras no llueva, que cierren todos los puestos, se puede ir perfectamente a disfrutar. A ver a partir de mañana. Vamos un poquito más abrigados y ya está. Sí, eso es verdad. Y justo en el mismo sitio, como te comentaba, en la acera de recoletos, también está la feria de artesanía que abre su 31 edición, su 31 edición. Está organizada por FOACAL, que no sé si les conoces. Es la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Y hablábamos con Luisa Guardo, es una de las vocales, y nos explicaba qué hay en esta feria de artesanía. En esta edición tenemos 31 participantes de Castilla y León y 13 de ellos son de la provincia de Valladolid. Aparte también vienen artesanos desde fuera, invitados desde Granada, La Coruña, desde Lugo, Asturias y Toledo. Y vais a encontrar todas las disciplinas de oficios artísticos, o sea, alfarería, cerámica, cestería, marroquinería, cosmética, natural. Bueno, tenéis un montón, textil, joyería, por supuesto. Son 39 talleres participantes. Pues hay muchos talleres, mira, cinco son de Valladolid, de Salamanca y de Palencia, de Burgos, Soria, Segovia y Zamora y León y otro de Ávila. Vamos, que hay uno de cada provincia. Artesanos que han venido hasta esta feria, que ofrecen, bueno, pues, cerámica, alfarería, como decíamos, cestería, que a mí me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho. Es muy bonito también. Y también hay talleres en vivo, que nos recomendaba Luisa. Entre el 22 y el 25 de marzo va a haber un taller de pintura moral, otro de textil centrado en indumentaria litúrgica. Y va a haber un taller musical con un luthier, que es Antonio Pisa. Se puede consultar toda esta programación también en la página web de Foacal. Y ahí están esas dos ferias, para los libros, artesanía, unidas en el mismo sitio. Te pasas un buen ratito, ¿eh? Y nos las acaba de presentar Lidia Veiga en Vive Castilla y León. Así que hay que disfrutar de estas ferias, que son planes alternativos también para disfrutar de la Semana Santa. Lidia, muchísimas gracias. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo. La Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Valencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma. Un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Valencia, con P. Diputación de Valencia. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Complicidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo. Crucemos el mar sin cambiar de posición. Tu sueño es con decirme que en el fondo no somos tan distintos. Seguimos en directo en Vive Radio, en la sintonía de Vive Castilla y León, en un panorama donde la tecnología es fundamental para la transformación digital de cualquier compañía. Castilla y León en su conjunto, y la provincia de Ávila particularmente, se enfrentan a un reto notable, la escasez de profesionales en este campo. Según estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística, Ávila exhibe una carencia considerable de talento en esta área que sin duda es clave, con una tasa de vacantes que supera el promedio nacional en un 20%. Esta situación plantea desafíos significativos para el desarrollo económico y la innovación en la región. Las empresas locales, especialmente aquellas centradas en sectores como la energía renovable, luchan por encontrar el talento necesario para impulsar sus proyectos y para competir, tanto a nivel nacional como internacional. En medio de este desafío, emerge la figura de una empresa local como un actor clave para afrontar esta problemática. Fandine es una plataforma pionera Made in Ávila que nació hace ya seis años para financiar proyectos de energías renovables. Saludamos al responsable de producto de Fandine, Víctor Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado. Encantado de compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Vamos a comenzar contándole a los oyentes qué es Fandine, la labor que se realiza desde la empresa en el sector de las energías renovables. Bueno, pues Fandine es la plataforma líder en España de coinversión en proyectos de energía renovable. Y, bueno, lo que hacemos es permitir la inversión en nuestros proyectos desde 500 euros, algo que hasta entonces estaba reservado a grandes empresas. Y facilitamos que se hagan realidad y que generen beneficios tanto económicos como medioambientales. Y, como bien has dicho, todo desde Ávila. En gran parte con un equipo técnico que, bueno, pues nos posibilita que todos estos procesos internos que se realizan al financiar estos proyectos, pues se hagan de una forma digital, ¿no? Y que al final es lo que da valor a Fandine en su plataforma. ¿Cómo surge esta plataforma, precisamente, en una provincia como Ávila? Bueno, surge de la idea de dos hermanos, avulenses, Nacho y Adrián Bautista, que, bueno, ven esa posibilidad. Ellos trabajaban en el sector y se lanzan a por ello, ¿no? Primero solicitamos la licencia a la CNMV, que es la entidad que nos supervisa. Y, bueno, desde entonces hasta hoy, seis años, diez millones de euros financiados y seguimos a por más. ¿Cómo se trabaja desde Fandine? No sé si tienen una sede física en Ávila, si lo hacen todo de forma online. ¿Cuál es el método que se sigue? Sí, nosotros somos 16 trabajadores, la gran mayoría en una oficina en Ávila, en el centro de Ávila. Tenemos perfiles también por toda España, uno en Murcia, dos en Madrid. Y, bueno, tenemos una política muy flexible, ¿no? En cuanto a remoto, en función de dónde vivas. Somos bastante flexibles en ese aspecto. 16 trabajadores, ha comentado, ¿verdad? Sí. ¿Y son la mayoría abulenses? ¿Se intenta apostar por el talento local? Sí, es algo que desde el principio hemos querido hacer, ¿no? Por ese sentido de pertenencia ávila y de dar una posibilidad a la gente de aquí, a que el talento local pueda desarrollarse en su ciudad. Estamos hablando de la problemática de enfrentarse a la escasez de profesionales en el campo de la tecnología y la transformación digital en una comunidad como Castilla y León y en una provincia como Ávila, que son eminentemente rurales. ¿Se han encontrado muchos problemas, sobre todo en esos primeros años o durante los primeros pasos para afrontar y enfrentarse a todo este tipo de problemáticas? Sí, y seguimos encontrándolos, ¿no? Sobre todo en un sector como es el tecnológico, en el que hay mucha competencia, ¿no? Pero bueno, nosotros apostamos por iniciativas diferentes, ¿no? Como puede ser el pasar de tener 22 días de vacaciones a 35, ¿no? Con un puente al mes, conciliación familiar, ¿no? Apostamos por cosas disruptivas, ¿no? Para atraer ese talento, ¿no? Y retenerlo, sobre todo. Empleo de calidad también, ¿no? Para todas las personas. Exacto. Y claro, estábamos hablando de que existe una carencia considerable de talento en esta área que sin duda es clave. Pero ¿falta talento porque faltan oportunidades y se tienen que buscar un futuro lejos de Ávila, lejos de Castilla y León? ¿O porque realmente los jóvenes y las jóvenes de nuestra comunidad no están lo suficientemente preparados? Bueno, yo creo que lo que falta es que la gente vea que en empresas, en ciudades pequeñas, ¿no? También hacemos tecnología y que no cuando sales de la carrera tu primera idea es irte a una gran corporación o a una gran tecnológica. Sino que desde empresas pequeñas, ¿no? En Ávila, pues podemos hacer tecnología puntera y apostar por ello, ¿no? Eso es lo que falta, yo creo, más que personas cualificadas que las hay de sobra, ¿no? Comentaba Víctor Gutiérrez, que es el responsable de producto de Fandín. Lo hacía además en la primera respuesta. Que Fandín es una plataforma pionera que nació hace ya seis años para financiar proyectos de energías renovables a partir de 500 euros en España. Y que sin duda esto había, bueno, ha supuesto una revolución en el sector. ¿Cómo es esto de financiar proyectos de energías renovables a partir de 500 euros? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, cuando un proyecto de energías renovables se plantea, ¿no? La inversión es mayúscula. Pues hasta entonces estaba reservada a grandes empresas, ¿no? Grandes fondos de inversión. Ahora nosotros facilitamos que con apenas unos clics, un DNI, tú te des de alta en nuestra plataforma. En unos minutos te validamos, puedes hacer un pago con tarjeta o bien una transferencia a tu cuenta. Y puedes invertir en un proyecto, formar parte de él y recibir, depende del tipo de proyecto, recibir un beneficio entre un 6 y un 7%, semestralmente, mensualmente, depende del proyecto. Y bueno, participar de esos beneficios, tanto económicos como medioambientales. ¿Y de qué tipo de proyectos estamos hablando? Porque si no me equivoco, ya son cerca de una veintena, 19 para ser exactos, los que han podido financiar en estos años. Bueno, la gran mayoría son proyectos fotovoltaicos, pero bueno, estamos abiertos a todo tipo de proyectos. El último ha sido un proyecto de deuda en el que hemos financiado estaciones de carga de vehículos eléctricos. O sea, que todo lo que tenga que ver con generación de energía limpia, ahí estará Fandín para apoyarlo. Y se ha movilizado más de 10 millones de euros en tan solo 5 años de vida. Además, poniendo en valor, que siempre lo hacen ustedes desde Fandín, que se trata de una empresa, de una tecnológica Made in Avila. No hay que olvidar las raíces, de dónde se viene y sobre todo, como decimos, apostar por ese talento local que es tan importante en una comunidad como Castilla y León, que además tiene tantos recursos para poder adaptarse a estas energías renovables. Exacto. Además, en Avila, no sabemos por qué, pero hay mucha empresa dedicada a las energías renovables y de ello nos beneficiamos también nosotros. Y bueno, 10 millones de euros, casi un millón de euros repartidos en beneficio en todos estos inversores. Y más proyectos, más proyectos que vienen en las próximas semanas. ¿Proyectos nacionales o también van más allá de nuestras fronteras? Estamos estudiándolo también y tenemos en nuestro pipeline, tenemos proyectos en México, en Polonia, tenemos diferentes opciones y si es viable, pues saldrán a nuestra plataforma. También trabajan mucho en Castilla y León. ¿Son muchos los consumidores que se ponen en contacto con Fandín para desarrollar sus proyectos, sus trabajos aquí en Castilla y León y en la provincia de Ávila? Sí, de hecho, contactos tenemos muchos por toda España. Pero hemos dado el caso de que Castilla y León todavía no hemos explotado con ningún proyecto. Tenemos alguno muy avanzado por aquí cerca, pero animo a todos los promotores de Castilla y León a que se pongan en contacto con nosotros y saquemos un proyecto Madre y Návila, Madre y en Castilla y León. En un mundo, Víctor, que avanza tan deprisa, en el que las tecnologías, sobre todo, pues como decimos, cada vez nos van arrollando prácticamente. La semana pasada se aprobaba en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una ley para intentar hacer frente a algunos de los peligros que supone la inteligencia artificial. De hecho, es la primera ley que se aprueba en la historia. De hecho, contábamos con un político leonés que formaba parte de esa ley. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en Ávila, en Castilla y León, en todo nuestro país, respecto a las energías renovables? ¿Queda mucho trabajo todavía por realizar o nos estamos adaptando correctamente al avance de los tiempos? Bueno, yo creo que vamos en camino de adaptarnos a toda la regulación. Y sobre todo, como hablabas tú de la inteligencia artificial, es algo en lo que se está trabajando también en el sector. Últimamente hemos acudido a muchas ponencias en ese sentido. Y Fandina estar allí también para adaptarse. De hecho, nosotros estamos trabajando ya con inteligencia artificial para monetizar nuestros proyectos. Bueno, es algo en lo que el sector está trabajando y creo que en buen camino. Lo que está claro es que las energías renovables, la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente es algo imprescindible, es algo vital. Y ahí está el futuro, ¿no? El futuro y seguramente también el presente. Exacto. Puedes pensar que nosotros nacemos como una plataforma financiera, ¿no? Y que la gente se va a dar de alta, va a invertir con nosotros por el beneficio económico, pero rápido nos dimos cuenta que un gran porcentaje de nuestros inversores invertían por ese impacto medioambiental, ¿no? Es algo que los inversores o las personas tenemos muy en cuenta y nosotros cubrimos ese aspecto. Y para todos los oyentes, Víctor, que estén escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León, ya sean empresas, consumidores particulares, que se quieran poner en contacto con Fandin, que quieran conocer cuál es el trabajo que se realiza desde esta empresa abulense, ¿cómo lo pueden hacer? No sé si a través de la página web, llamando a algún teléfono, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Sí, accediendo a nuestra página web www.fandin.com, tienen un chat o un teléfono y pueden contactar con nosotros para cualquier cosa, ayudarles a invertir, lo que necesiten. Pues es muy importante el trabajo que se realiza desde empresas como Fandin, que hay que poner en valor sobre todo lo que nos está contando Víctor Gutiérrez, una empresa local, una empresa madinávila, que además apuesta por el talento de gente abulense que no se tenga que buscar el futuro lejos de su casa, sino que se pueda desarrollar un proyecto como en este caso el de Fandin en su casa, con energías renovables, con productos sostenibles para adaptarse lógicamente al cambio de los tiempos, porque es un reto, la escasez de profesionales en un campo como el de la tecnología y la transformación digital. Víctor Gutiérrez, responsable de producto de Fandin, muchas gracias por compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, y esperemos que les vaya muy bien en el futuro con la empresa, que sin duda está claro que estará haciendo un gran trabajo por Ávila y por Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos acercamos a las 3 de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León. Sean felices y pasen buena tarde. Hasta mañana, adiós.